Amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal y bueno pues el día de hoy les quiero mostrar como que es lo que pasa con un regulador de voltaje bueno ya he estado mostrando en vídeos anteriores he estado hablando de este tipo de reguladores y bueno ya he hablado de diferencias en reguladores de voltaje de esto y bueno pues si no lo han checado pues vayan ahí y por aquí les dejo el link en la descripción en la descripción de este vídeo para que vayan y chequen este vídeo así de que bueno amigos este regulador nada más sirve para cargar la batería este regulador no sirve para para que prenda la moto ni para dar chispa para nada de eso sirve este regulador esta pieza lo que hace nada más es cargar la batería el embobinado el sector lo que es el de la moto el que manda la corriente arriba va más de 100 voltios y este regulador el ratificador lo va a disminuir esa 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 cantidad de voltaje alto para poder cargar la batería entran tiene cuatro cables dos entradas dos cables son los que vienen de del embobinado con la alta alta voltaje llega el regulador y el regulador lo que va a hacer quitar ese voltaje y mandar lo que es 12 voltios pasadito de 12 voltios directos a la batería a cargar la batería entonces si la moto está prendida quitamos el regulador de voltaje la moto no se va a pagar lo que va a pasar que no va a cargar la batería no más si tenemos prendida de luces la batería se va a descargar y no haber carga porque la moto no va a poder cargar a ninguna hora va a poder cargar la batería porque no tiene regulador esto es lo que hace que carga la batería si desconectamos esto no hay carga para la batería pero la moto nos apagan ni le pasa nada a la moto nada más la batería nos va a cargar esto esto lo que hace nada más es cargar la batería es todo la función de este aparato así como bueno bueno pues para los que no me crean o algo así vamos a checar ahorita la moto vamos a ver qué pasa vamos a bueno aquí tengo una moto y ahorita preparada y la moto está desarmada y bueno pues vamos a ver ahorita qué es lo que pasa lo voy a conectar y luego lo voy a quitar y pues vamos a ver qué es lo que pasa si se apaga la moto o se queda prendida o carga la batería o no carga bueno ahorita vamos a ver de qué pero antes de pasar con este vídeo quiero que vayan y suscriban al canal comenten y le den un buen like a este vídeo y bueno comenten también como los otros vídeos comenten que vídeos quieren que hagan y este yo lo hago mucho gusto por estar haciendo con ustedes y bueno amigos este vamos a ver a ver qué es lo que pasa bueno vamos a moto bueno amigos aquí tengo la moto la moto está desarmada porque la así la tengo desarmada para poder este poder conectar esto poder poner esto y poder calar esto bueno aquí está la conexión que va a traer cuatro cables y estos cables se conecta aquí y aquí vamos a poner esto bueno ahorita no hay necesidad de bueno es una corriente es una digo perdón es una tierra y se conecta directamente al tornillo que va agarrando el regulador bueno lo vamos a hacer ahorita vamos a ver qué es lo que pasa bueno vamos a ver qué es lo que pasa bueno vamos a abrir la llave bueno aquí está abierta la llave bueno como pueden ver esta moto me está marcando no todas lo marcan pero esta moto me está marcando aquí el voltaje de la batería y aquí está entre 13 y 14 voltios bueno es el voltaje a la batería bueno está pues pasadito 12 casi 3 voltios este tenemos el regulador bueno la moto le damos la moto va a prender vamos ahorita y pueden ver la moto prendida pero cuando está cargando cuando está cargando aunque esté encendida con el puro relente y debe de subir la aguja esta aguja debe de subir hasta arriba casi llega a 15 debe de subir pero ahorita como no tiene ningún regulador de voltaje conectado la moto no sube la aguja no se mueve de aquí lo que va a hacer la aguja está al contrario de vez de subir la aguja va a bajar porque está prendida está consumiendo este tipo de esta luz que está prendida y algo otros que está otra energía que está ocupando la moto así de que pues este así como está si la dejamos y si no le conectamos como pueden ver no está conectado aquí están viendo ustedes que no está conectado nada aquí está regulador no está nada conectado así de que si no ponemos el regulador y estaba de la batería se nos va a morir se va a acabar y no va a cargar a ninguna hora y como pueden ver la moto prendida y esta no lo necesita así de que para que nadie nos engañe ni nada ni piensen que quitando esto si no trae y esta no la moto no va a aprender no va a pasar eso porque la moto no es nada más para que cargue y es todo lo que hace pero como pueden ver aceleró y la aguja no se mueve bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a conectarlo bueno voy a dejar apagarla porque no puedo no puedo verla con la mano así de que voy a conectarlo como pueden ver ya lo conecté bueno ahorita no vamos a enchufar la tierra ahorita no es cuando ya te apuesto que ya te fijo que ya no se puede mover ahorita vamos a volver a desconectar bueno abrimos vamos a marcar la batería y luego vamos a prender bueno como pueden ver que ahora si la aguja se mueve así bueno aquí está bajito se ha prendido con el cubo de relento y por eso no sube pero aceleramos como pueden ver aceleramos y ya va llegando hasta 15 casi está en 15 casi y bueno ahora acá para que mejor vean vamos a desconectar no pasa nada no se apaga ni nada no va a pasar nada pueden ver desconectado la aguja ya no se movió ahorita quedó casi quedó aquí en este punto porque lo que aprendí la prendí ahorita pues se cargó ahorita con lo que la aceleré un poquito pues y por eso quedó ahí pues pero de ahí va a ir bajando y nunca va a subir la batería nunca va a subir de carga lo que va a pasar acá es que nos paremos la moto y queramos arrancar de vuelta va a consumir energía la moto y pues esa energía va a ir perdiendo la batería poco a poco y pues hasta que se va a morir la batería y no va a prender la moto entonces ya vieron bien qué es lo que pasa quitando el regulador este y poniéndolo bueno lo vamos a poner otra vez prendida para que ustedes vean no pasa nada si lo quitamos prendida ni no pasa nada me dice que vamos a poner lo que tengo una sola mano en la cámara y por eso no puedo bien pero aquí estamos no la hago hasta atrás para que vean ustedes la aguja ya de la moto y vean aquí para que vean que está prendida como pueden ver aquí lo conectamos y se empezó a mover la aguja luego no alcanzó a ver porque estaba retirado pero ahí está conectado y bueno como pueden ver la aguja subió arriba de la raya esa que está ahí en medio bueno ya vieron como y bueno le aceleramos sube la aguja el regulador está bueno no pasa de 15 ni sube nada así de que está está bueno como pueden ver así es el funcionamiento del regulador y aquí está ahí prendida lo podemos sacar ahí está como pueden ver la moto no se apaga ni nada nada más no va a cargar la batería bueno les explico tenemos luz ahorita porque la batería está cargada cuando se descarga la batería no vamos a tener ninguna luz ni prendida la moto la moto va a prender o podemos acelerar y todo y no va y no va a este a no va a subir luz no va a salir luz de ninguna parte porque no no está conectado el regulador no sirve un regulador para prender la moto ni para nada de eso nada más para cargar la batería bueno amigos espero que les sirva este vídeo espero que les haya sacado la duda este vídeo y bueno pues si tuvieron alguna duda también escríbanme en los comentarios y bueno yo con mucho gusto les estaré contestando también lo que ustedes me pidan así que amigos bueno nos vemos en un próximo vídeo espero que les haya gustado compártan este vídeo suscríbanse al canal no olviden suscribirse y bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo y bueno hasta la próxima amigos chau